Bien, hay información que se ha generado durante esta tarde y es que han admitido una demanda contra la veda electoral. Eso fue durante la tarde. La Corte Suprema de Justicia, esa demanda fue interpuesta por Ernesto Sedeño, el abogado, y estipulaba una serie de artículos que estarían violando las libertades individuales y colectivas de los candidatos, no sólo de los partidos políticos, sino también quienes aspiran por la vía independiente. ¿De qué va esto y qué sigue ahora que ha sido admitida por la Corte Suprema de Justicia? Tenemos en línea telefónica al abogado que interpuso esta demanda, el licenciado Ernesto Sedeño. Bienvenido a Next Noticias, abogado, para que nos explique un poco más. Esta medida, pues comentaba, beneficia no sólo a ustedes como independientes, sino también a los candidatos de partidos políticos, que han mostrado su queja de que prácticamente es una camisa de fuerza esto de la ley electoral. ¿Bajo qué sustento admiten esta demanda? La decisión de Panamá envió ahí esperanza. Mira, hay un artículo que viola la Constitución, este Decreto 31. Mira, el Código Electoral, que establece la ley electoral, se circuncribe hacia candidatos y partidos políticos, pero jurídicamente aquí no hay candidatos porque no se ha abierto un proceso electoral. Claro. El Decreto 31 del Tribunal Electoral extiende, por decir así, prohibiciones de manifestaciones públicas a todos los aspirantes. Y es por eso que hay sanciones para que establece caravana, manifestaciones, incluyendo a los independientes, que sólo les permite buscar firma de respaldo, pero libremente no están habilitados en los medios para establecer proclamas políticas. Eso es inconstitucional. Definitivamente que al admitirse esta demanda, manifestándose que cumplen los procedimientos legales, y ahora le toca primero al procurador de la administración a que emita conceptos para que luego de los alegatos venga el fallo en consecuencia. Yo creo que esto puede ser un respiro que tengan muchos los aspirantes que están limitados para darse a conocer, para poder tener opción de pasar al paso de candidato. Entonces, ahorita mismo este decreto ha puesto una camisa de vara, de fuerza, a aquellas personas independientes y a militantes de partidos políticos que definitivamente están lejos de llegar al elector para dar a conocer un plan de gobierno, una estructura política para un caso en particular. ¿Cuánto tiempo tomaría el siguiente paso y qué sigue después? Es decir, ¿esto se eliminaría de la ley electoral o habría que hacer otra reforma? Bueno, ya cuando venga el fallo en fondo, si es de acuerdo a lo que estoy planteando, se elimina ese decreto reglamentario y debería así cumplirse a los aspectos del Código Electoral que no tiene que ver nada de limitaciones en este instante para los aspirantes. Mira, Lupe y Ciudadanos, la Constitución es clara. Uno puede establecer concentraciones y caravanas con tan solo anunciar a la autoridad alcaldista con 24 horas. Aquí nosotros vimos que muchos de los panameños fuimos a la gente a costar en una convocatoria de un grupo de la sociedad civil y quería después haber una especie de restricción a ese tipo de lugar porque querían violentar lo que dice la Constitución. Entonces, de esa misma manera, si la Constitución dice eso, no puede un decreto establecer o impedir que uno se reúna, que haga manifestación en una concentración. Si el constituyente ha establecido una permisibilidad para todo ciudadano. Entonces, una vez sacado del aspecto, si corresponde, estos artículos entonces quedan riendo la Constitución que permite hacer manifestaciones públicas en ejercicio de la libertad de expresión. Hay censura de la libertad de expresión para un aspirante en este momento que quiera tener posibilidades de convertirse en candidato para las elecciones del 2019. Don Ernesto, le agradecemos por atender nuestra llamada. Por supuesto, mañana en esta misma emisión vamos a estar ampliando esta y otras informaciones en entrevista. Hay que recordar que según la ley electoral que quedó o entró en vigencia en el año 2017, son 45 días para hacer campaña en las primarias o en las internas de los partidos políticos y 60 días para las generales, lo que ha generado todo tipo de críticas y reacciones, sobre todo en un año 2018 preelectoral en el que muchos aspirantes sienten que no es del todo equitativa esta ley, esta reforma electoral. Gracias Ernesto Sedeño. Vamos a avanzar con más.